En temas educativos, en este momento nos encontramos con el director del Instituto José Trinidad Reyes, el profesor Wilson Mejía, resaltando los trabajos, los preparativos para estas fiestas patrias que ya se aproximan. El próximo mes, ustedes como uno de los institutos emblemáticos de la ciudad y del país, ya están con los preparativos. Sí, efectivamente, gracias amigos de EDN TV. El José Trinidad Reyes tiene una banda de guerra, quizás una de las más numerosas del país. Nuestra banda de guerra va para una gira a España en el mes de septiembre. Ellos no van a estar aquí en el país, pero creo que solo van 40 integrantes. Nuestra banda de guerra tiene creo que 120, 150 integrantes. Entonces queda una buena banda de guerra para los desfiles del 15 de septiembre. Vamos a desfilar con una muestra de diferentes carreras que imparte el José Trinidad Reyes. Y no podemos sacar todo el alumnado porque sería demasiado, pues demasiado, pero sí hay una muestra representativa del centro y va a haber banda de guerra. Ustedes como docentes están orientando a los jóvenes que este día que se celebra, que es el 15 de septiembre, que vayan con aquella motivación a celebrar las fiestas patrias de nuestro país que vienen inculcándose desde que fue fundada la fiesta patrias en nuestro país. Nosotros les promovemos que el alumno cuando participe en un acto donde está de por medio el prestigio de la institución, lo haga de la mejor manera y eso es lo que nosotros le estamos vendiendo a los alumnos, que participe en este acto y en cualquier acto que participe, representando al centro educativo y que se sienta motivado. ¿Cuánto es el aproximado de alumnado que cuenta el Instituto Reyes? Yo acabo de recién ingresar la semana pasada, pero según me dijeron andaba entre 4.500 y un poquito más porque estoy esperando la estadística. El programa de nosotros es bien complejo, entonces están generando la información. En cuanto a reprobados, ¿ya se puede aproximar cuántos son los alumnos que pasarán al siguiente año educativo y cuántos irán a una recuperación? Pues fíjese que la media del JTR es parecida a la media nacional, entonces la reprobación puede andar en un 8%, 7%, entonces no nos alejamos mucho, pero como hay procesos de recuperación el próximo año, eso se mide hasta el próximo año, pero puede dar un 3, 4, 5%, es poco, realmente es poco. En cuanto al respaldo de las autoridades de la Secretaría de Educación, ¿la reciben ustedes como instituto? Bueno, la verdad es que está en la obligación las autoridades superiores del sistema educativo apoyar a los centros educativos y especialmente apoyar al Instituto José Díaz Reyes que juntamente con el central Vicente Cáceres de la ciudad de Tegucigapa son uno de los centros más grandes del país.